Que la vida se pasaba, que toda la vida se iluminaba Parado con el medio de su dolor, y hacia adivinar cada una de tus trampas ¡Vamos! 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 Pero que es muy tarde, que vaya a caer Yo sigo en tu vida, yo no soy un genio ¿Qué después? ¿Qué te dio? ¿Qué lo abandona? ¿Qué sufría y malviento? Dice que, te lo disfruta y para embargo Klis salen sus corazones y losretos ¿Qué te quiero? Yo quiero el enciendor para que te mene Que no, que todo eres buena Y yo quiero que iba a pasar y no me he mostrado Porque yo me soñé en la vida Y yo junto a ti mientras tú te rías de mí Ahora tú te rías, mentira y inocencia Y el corazón te rías, pues no tengo tu hacerme sufrir Y yo quiero que iba a pasar y no me he mostrado Porque tú te rías de mí ¿Los escuchan los gritos de México? Y yo quiero que iba a pasar y no me he mostrado O gauge de fuerza estaba metro Y yo quiero que iba a pasar y no me he mostrado Y yo quiero que iba a pasar Porque eres muy bien, kevin, 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 kevin ¡Suscríbete al canal! Ahora tú eres muy bien, eres muy bien Solamente en los años yo te quiero Quiero que te he perdido la gente Una que no me sorprendí Que tú no eres buena Y yo que no quería Pues a mí no me gozaba Porque yo me soñaba Todavía junto a ti en brazos de ella Ahorro de tu alma en ti en Dios Jesús, que eres corazón de tierra Pues no te importa hacerme sufrir